El objetivo de la investigación era intentar determinar bajo qué condiciones un capilar, como por ejemplo este que tenemos aquí, cuando tiene algún líquido, si se vacía o no se vacía cuando se pone en posición horizontal. Hemos conseguido encontrar un criterio matemático que nos dice bajo qué condiciones el capilar en posición horizontal se va a vaciar o el líquido va a permanecer en él. Los factores que influyen en el vaciado del capilar son el valor de la gravedad, que en la superficie terrestre es constante pero que puede variar, el tipo de líquido y de material que se haya usado para hacer el capilar, puede ser la temperatura, puede ser la orientación del capilar en torno a su eje. Esta investigación se ha realizado en colaboración con Andrew Parry del Imperial College London y con Dirk Ards de la Universidad de Oxford. La investigación ha durado más de cinco años que nos ha costado intentar poner todas las piezas del puzzle juntas para entender el fenómeno, en particular ha sido bastante complicado entender los resultados numéricos. Este fenómeno se puede emplear en una variedad de industrias, en la industria aeroespacial, en la industria alimenticia, en la industria médica o incluso para hacer instrumentos de medida. Con la ayuda del parque científico de la universidad, estamos patentando dispositivos que utilizan este fenómeno físico, tanto en Europa como en Estados Unidos. Si se diseña el capilar adecuadamente, se puede conseguir que, por ejemplo, con un pequeño cambio de temperatura, el capilar se vacíe y el líquido salga y se puede utilizar para cualquier otra cosa. Todo esto sin necesidad de bombear el líquido. Gracias.